Mantener los ojos cerrados. Mirarte a ti mismo en la oscuridad. Sentir la calma en medio de la hito. Sostener la respiración. Y decir desde lo más profundo. Tengo todo un mundo por ver. Esta es mi historia. Mi nombre es Santiago. Tengo 16 años. Mi papá jugaba fútbol desde muy niña. Y entonces desde ahí, ya cuando toda mi hermana no puedo jugar profesional. Y entonces ya desde que yo estaba niño me llevaba a las canchas a jugar. Y sí, empecé a gustarme jugar. Yo estaba en preescolar. Y estaba jugando con unas compañeras en el salón. Y no me acuerdo qué fue lo que pasó bien. Y la compañera me chuzó con el lápiz. Y me llevaron para la óptica de Santa Lucía que queda en el parque. Yo en ese momento tenía SISBEN. Me dijo que con el SISBEN ya no me podía hacer eso. Entonces me dijo que me iba a colaborar. Y llamó el doctor Don Omar, que es el dueño de la clínica. Él salió de su oficina. Y me dijo que qué pasaba. Yo le conté pues la situación que había pasado Santiago en el colegio. Me dijo que no, que tranquila. Que volvieran a abrir las instalaciones. Y le dijo a la autora que hiciera lo que pudiera por el niño. Que le salvara el ojito. Que él paga pues toda la cuenta. Estaba asustada. Yo decía un ojo. El niño me va a quedar ciego. De pronto va a quedar con un ojo de vidrio. El niño bien pequeño. Pues donde Santa Lucia no hubiera colaborado. Hubiera perdido el ojo. Hubiera sido muy maluco. Porque no podría ver por los dos ojos. No podría ver como las cosas bien. Como un balón bien. No podría hacer muchas cosas. Gracias a la doctora y a Don Omar. El niño gracias a Dios tiene su ojo normal. Y ya. Gracias. Gracias.